Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Mansión con terror, a continuación podrán escuchar la conclusión de nuestra historia de la hora final y podrán saber cuál fue el destino de Eduard Crendón, si no han escuchado la primera parte les sugiero que vayan a verla, sin más por el momento adelante con la conclusión de nuestra historia, aunque la vida tal y como la conocía acabaría pronto, una parte de sí mismo seguiría viviendo, no podía desear dejar un mejor recuerdo, colocó sobre las cuartillas un objeto pesado con el fin de que ningún soplo de aire pudiera llevárselas, limpió un poco la superficie de su escritorio, metiendo sus apuntes, cuadernos de notas y lápices en varios cajones, luego volvió a llenar su pipa, la encendió y se sentó a esperar, no tenía miedo por lo que iba a suceder al poco rato, era como si en el fuego de su última obra creadora se hubiera purgado completamente del miedo, su ser parecía estar lleno de una gran calma, sobre el reborde de la chimenea, el esloque seguía su marcha, como un corazón metálico que bombeara la sangre de los segundos a través de las arterias del tiempo, lluvia con mayor fuerza, los relámpagos ocasionales iluminaban el rectángulo húmedo de las ventanas del estudio, en la chimenea los leños habían quedado reducidos a unas cuantas brasas, en medio de la desolación de las cenizas grisáceas, el reloj comenzó a dar las doce, Crendon colocó a un lado su pipa y se enderezó, del exterior llegó un relámpago inusitadamente fuerte, al escrito le pareció casi una señal, sintió que pasaba por la habitación, lo que hubiera podido compararse con un soplo de aire frío, el fuego de la chimenea se avivó repentinamente y con gran brillo, se oyó un golpe suave en la puerta, entre respondió Crendon con calma, Satanás entró rápidamente al estudio, quitándose las gotas de lluvia de la gabardina a golpes de su sombrero de fieltro café, se detuvo frente al escritorio y observó a Crendon asintiendo gravemente, su contrato ha expirado Edward Crendon, ya ha llegado el momento de que cumpla con lo pactado, Crendon asintió con renuencia, tenía buen cuidado de mantener su mirada en la conservadora corbata roja de Satanás, que aparecía por la B cubierta de agua de lluvia de la gabardina de cuero, ya había visto una vez los ojos del diablo y no deseaba volver a tener que hacerlo, con excepción de sus terribles ojos, Satanás hubiera podido ser un hombre moreno cualquiera, desempeñando una misión bajo la lluvia, por supuesto será inútil pedirle un poco más de tiempo, ¿no es así?, inquirió Crendon, absolutamente inútil, de acuerdo con nuestro contrato, Edward Crendon tiene que entregarme su alma a medianoche y ni un minuto después, naturalmente, dijo el escritor, sonrió sin alegría, supongo que recibirá con frecuencia este tipo de peticiones de quienes, de quienes tengan que irse, con mucha frecuencia, sin duda, es algo comprensible, no le será fácil a ningún deodor abandonar la primera felicidad verdadera que haya conocido, para permanecer eternamente prisionero en el infierno, ¿prisionero? Satanás dejó escapar una risita, ha escogido usted una palabra muy suave, Edward Crendon, le aseguro que durante su estancia en mis dominios tendrá algo más que una simple prisión, ¿tormento acaso? Crendon alzó sus hombros huesudos, si ese es el precio, no me quejo en lo absoluto, mi esposa y mis hijos tienen lo suficiente para vivir con desahogo y mi libro ya está terminado, a este le di todo cuanto tenía, vertí en él mi corazón y mi alma, ¿su alma? repitió el diablo con una agudeza repentina, luego soltó una risita y se tranquilizó, está usted hablando de manera figurativa, por supuesto, no en el sentido literal, Crendon volvió la mirada hacia el reloj, casi había acabado ya de dar las campanadas de medianoche, había estado escuchándolas más o menos subconscientemente durante todo el tiempo, con un brusco movimiento, Satanás se inclinó sobre el escritorio y sus terribles ojos se clavaron en los de Crendon, su voz tomó un tono seco de mando, ven Eduard Crendon, ven a mí, en el rostro del diablo se reflejaba la ansiedad, la confianza y el triunfo anticipado, luego en un instante todo se desvaneció, para quedar reemplazado por una tremenda decepción, con otro movimiento brusco, Satanás se retiró del escritorio, sus terribles ojos demostraban una rabia infinita, ¿dónde está el resto? preguntó con ira, hable Eduard Crendon, ¿dónde está el resto? me ha jugado una mala pasada, ¿qué? ¿qué? su alma no está completa, debo tomarla toda por completo, los restos de una horrible niebla negra desaparecían ante los ojos de Crendon, poco a poco comprendió lo que estaba sucediendo, entonces soltó una carcajada lleno de alegría, ¿quiere el resto de mi alma? señaló bruscamente al grueso manuscrito que se encontraba en una esquina del escritorio, ahí está, después de todo, no estuve hablando en sentido figurado según parece, sino literalmente, cuando le dije que había vertido en el libro mi corazón y mi alma, la frustración hizo que se le distorsionara a Satanás el rostro en una explosión de furia suprema, el papel y las frases escritas no obedecen a mi voluntad, la parte de su alma que falta está para siempre lejos de mi alcance y debo tomarla completa o nada, entonces tendrá que ser nada le comunicó el escritor, este manuscrito es el último de seis tomos, mis editores me han dado ya avances sobre los otros cinco, el dinero ha sido gastado, de modo que esa parte, la mayor y más importante, se encuentra también lejos de mi alcance, no puede tomarme a Satanás, he sido comprado y pagado de acuerdo con otro contrato, que usted no puede esperar deshacer, he sido tipografiado e impreso, encerrado con seguridad en cinco volúmenes, cada uno de los cuales ha sido publicado en miles de ejemplares, la parte esencial de mi mismo está fuera de todo peligro, en una bóveda de papel y letras impresas que no tiene cerraduras ni llaves, Satanás había logrado calmarse, aunque en su rostro había todavía rastros de decepción, se encogió ligeramente de hombros, no es frecuente que salga perdiendo con un contrato, Eduard Crendon, no obstante cuando lo hago, sé aceptar mi derrota de buen modo, el diablo metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó un cuadrado de papel doblado, lo miró fijamente y se encendió repentinamente entre sus dedos, luego arrojó las cenizas a la chimenea, el contrato ya no existe Eduard Crendon, está usted libre y todo lo que ha obtenido puede conservarlo, es suyo, luego con un gesto de despedida grave, Satanás volvió a ponerse el sombrero y se dirigió hacia la puerta que cerró suavemente a sus espaldas, Crendon permaneció sentado tranquilamente observando un gran descubrimiento, en todas las grandes creaciones pensó, los hombres ponen una parte de sí mismos, era por eso que algunos libros y ciertos cuadros seguían viviendo, mientras que otros estaban en el olvido, era por eso que las obras de arte poseían la cualidad denominada genio, para ser lo mejor posible un hombre debe dar generosamente una parte de sí mismo, una porción de su corazón y una fracción considerable de su alma, el reloj seguía dejando ir su tic-tac desde el reborde de la chimenea, el fuego en la chimenea se había consumido, afuera la lluvia había terminado, la luna brillaba tranquila en un cielo estrellado, hay tratos que ni siquiera el mismo diablo puede deshacer, nuestro protagonista corrió con muchísima suerte, si tú estuvieras en su lugar, correrías con la misma suerte, tal vez o tal vez no, saludos a todos los moradores de Mansión Terror y hasta la siguiente historia.